Hola amigos y bienvenidos a su show, haciendo reviews de los artículos más cutres que existen. En esta ocasión tenemos un artículo muy especial, el cual es... La caja musical. ¿Ya estás grabando? Sí. ¡Tonta! ¿Sabes que me olvidé? Bueno, tuvimos problemas técnicos. Bueno, esta es una caja musical que como pueden ver tiene bastantes botones y cada botón produce un sonido en especial. Tiene dos, cuatro, seis animalitos, este extraño muñeco diabólico y un teclado que conforma un gusanito. Tiene cara de perro. Para... Esta cajita funciona con pilas y vamos a quitar esta tapita y vamos a poner las pilas. Como no tenemos pilas en este momento... Vamos a sacar las pilas de este control. Espero que comprendan nuestra precaria situación. Bueno, creo que esas pilas no estaban cargadas. Ya regresamos, apenas consigamos unas pilas que por lo menos funcionen. Ya volvemos. Bueno, amigos, después de mucho buscar hemos encontrado... Creemos que tenemos unas pilas que pueden hacer funcionar esta maldita caja. Vamos a insertarlas. Bueno, ya que tenemos nuestra caja energizada, vamos a probar cada una de las funciones. Yo supongo que al presionar uno de estos animales va a producir el sonido que corresponde. Vamos a comprobarlo. Un caballo que parece en realidad un canario. Un caballo que yo no sé de qué planeta salió este caballo porque es azul. Una rana. Una oveja que en realidad parece un perro. Y un pato. Ahora vamos a ver qué pasa si presionamos a este muñeco diabólico. Bueno, una melodía. Ahora vamos a... Bueno, ya. Ahora vamos a presionar el teclado. Y si me disculpan. Gracias. Y la última función que nos queda es este botón de esta florecita. Vamos a presionarlo y a ver qué pasa. Y eso es... Ahora que recuerdo, tiene una opción para encontrar al animal, ¿verdad? Bueno, una función que nos faltó de esta cajita es que nos puede poner a prueba y... Y diciéndonos que busquemos al animal que corresponda al sonido y que lo presionemos. Por ejemplo... El caballo. Bueno. Este. Este. Este es el la oveja. ¿No así? Pues déjame decirte algo. Ahora tú dime dónde están las pilas. ¡Ja, ja, ja!